... Él nos diría que esto estaba cantado, ¿no? Porque la causa de la gran dimisión es la falta de confianza de la gente... ...en sus jefes y en sus empresarios. Es gravísimo tener en cuenta solo la eficacia... ...y que había que tener en cuenta también, hay que tener en cuenta también... ...lo que él le llamaba la atractividad, es decir, la medida en la que la gente... ...puede progresar profesionalmente con lo que hace... ...y la unidad de la organización. A Juan Antonio no le gustaría probablemente la deriva financiera que ha tenido la ESG... ...porque habitualmente la estamos utilizando para justificar las inversiones en la empresa. Lo que necesitaba el siglo XXI es un liderazgo más femenino... ...es decir, más humano, más teniendo en cuenta personas concretas, únicas y repetibles... ...y por eso más flexible en todos los sentidos. Claro que diría que el teletrabajo y la flexibilidad son necesarias. Para él dirigir es mover a una serie de personas a que actúen libremente... ...en hacer algo que es lo mejor para ellos y para la empresa. Por tanto, necesitamos ganarnos a las personas, que las personas se integren en la empresa... ...vivan la unidad con la empresa y, en consecuencia, que hagan luego lo que es mejor. Y ya les diremos luego, o ya entenderán ellas mismas luego... ...cuál tiene que ser su actuación para que la empresa y la sociedad sean más sostenibles. El concepto de misión interna y misión externa. Misión externa quiere decir plantearse qué tipo de necesidades reales, reales, no percibidas... ...no lo que la gente dice que quiere, sino reales de los clientes. Y la misión interna, que es pensar en las necesidades reales, de nuevo, no percibidas... ...no lo que la gente quiere, dice que quiere, sino reales de los productores, solía decir él. Música